La vuelta y vamos a encender el cielo Y esta noche todo puede suceder Estamos de regreso en Club Trendy Estamos escuchando de fondo nada más y nada menos que Cisne Negro Cisne Negro es parte de esta nueva producción discográfica de Borregos en la Niebla Que es la nueva producción de La Gusana Ciega que está con nosotros esta tarde en Club Trendy Yo sí les aplaudo chicos Muchas gracias Bienvenidos Le doy la bienvenida a Daniel Gutiérrez y a Lu Martínez que están con nosotros ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata Guadalajara chicos? Guadalajara muy bien, estamos muy contentos de estar aquí Estuvimos el sábado en el Revolution Fest Y estamos ahorita aquí para platicarles a todos sobre el nuevo disco y la fecha que tenemos para Guadalajara ¿Cuántos años de carrera? ¿Veinticuantos? Veinticuantos, ¿no? Veintitantos, sí Exactamente veinticuantos ¿Veinticuantos? A ver, no, 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 a ver, confíes Como veintiséis, ¿no? El Merlina cumplió veinte años el año pasado Así es, es que es el primer disco de la gusana ¿Qué ha sido para ustedes este camino? Porque vamos, los que ya somos chavos rucos sabemos y apreciamos el rock más que ninguna otra persona Pero la verdad es que se puso difícil un tiempo para la escena del rock El tema comercial en nuestro país ¿Cómo han sobrevivido entre el gusto de la gente? Creo que haciendo lo que nos gusta, haciéndolo con el mismo entusiasmo y las mismas ganas con las que empezamos Tenemos todavía mucha inquietud de hacer mejores cosas, mejores canciones, mejores conciertos Y también creo que adaptándonos a los cambios en la forma en la que la gente consume la música y la escucha O sea, que hemos ido adaptándonos desde que se vendía el CD, ¿no? Y era la forma de sacar tu música a hoy en día escucharla en plataformas digitales Y voy a esto porque hay que romper estereotipos, ¿no? Para mantenerse entre el gusto, sobre todo para llegar El otro día hablábamos con un artista plástico y nos decía que cuando empezaba Decían, uy, no, es que del arte no se vive, no, es que... Pero ustedes ya están consolidados, ustedes ya rompieron estereotipos ¿Qué estereotipos han tenido que romper? Pues quizá esa idea de que no puedas vivir del rock o de la música Es una idea que puede estar muy equivocada si le echas muchas ganas Y si te entregas al 100% que es... Creo que nosotros nos entregamos un poco más que eso Pero sí es mucho trabajo, sí, obviamente requiere sacrificios Pero si los haces, realmente está ahí, está a la mano Y está a la mano que todo el mundo te escuche Y más en esta época que está en las redes sociales, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta lo que lleva montar un show Pero está padre que la gente sepa todo lo que se trabaja ¿Cuál es el proceso? Desde, ok, ya venimos a presentar nuestro disco Que ahorita me van a platicar de él Pero, ¿qué sigue? Es decir, esta canción que me imaginé, esta canción que compuse No sé, tantas horas de grabación ¿Cómo hago para que la gente la viva? En el concierto Yo creo que es importante, como dices tú Justamente arropar las canciones nuevas, por ejemplo Que es lo que la gente conoce menos Y poderlas arropar y que tengan un contexto bueno Dentro del resto del catálogo de la banda En el caso de La Usana Ciega Este es nuestro octavo disco, noveno disco, no sé cuál es Tenemos mucho material Entonces, la gente quiere escuchar ciertas canciones Que no puedes poner en un concierto Y las nuevas las vas metiendo Conforme vayas sintiendo que la vibra y el mood Y el momento es correcto Para hacer el show Y obviamente también tiene que ver con las luces Qué tipo de luces vas a querer Qué tipo de escenografía Qué es lo que quieres proyectar en el concierto Entonces sí es un trabajo largo Y un trabajo de mucha gente Mucha gente involucrada Mucha gente involucrada Que no se ven Que no se ven Pero que tienen que estar ahí Porque, por ejemplo, estaba viendo la portada De su producción Por los de la niebla Que es como muy futurista O sea, ya te lleva Desde que estás viendo el arte Ya te transporta Hasta temperaturas Exacto Entonces esa temperatura misma Es la que hay que darle en el concierto Exacto, hay que transmitir todo eso en el concierto ¿Qué pasó con esta producción? ¿Qué aporta a diferencia de otras? Digo, cada vez que sacamos un material Les digo yo Como si tuviera 20 discos igual que ustedes Pero cada vez que sacamos una producción Queremos que la gente se enamore Que la disfrute ¿Cuál es el plus de esta? A diferencia de otros discos Yo siento que, mira Estábamos oyendo Cisne Negro Que es el primer sencillo Y que habla de algo que puedes tener tú Dentro tuyo un potencial Y que consideras privado O peligroso O que no le va a gustar a los demás Y tú mismo lo censuras Y yo creo que este disco No solo esta canción Nosotros nos dimos la oportunidad De mostrar una parte nueva Que a nosotros terminó Entusiasmándonos muchísimo Y que ahí está Y yo creo que ese es un Pues es un grito de libertad total ¿En dónde grabaron este disco? Lo grabamos en un estudio En Cuernavaca, Morelos Que se llama Soga Recordings Bueno, hicimos todo el tracking Toda la parte musical Y las voces las hicimos en Vancouver Nuestro productor es de Vancouver Y ahí ya tiene su estudio Entonces trabajamos en las dos ciudades Que la producción anterior La habían hecho ya Así fue Ajá, fue el mismo productor Oye, pues qué maravilla Quiero preguntarles de un tema Que a mí me llamó mucho la atención 1987 La verdad es que Me llevaron chicos Que bueno, que bueno Que bueno eso te gustó Fíjate que cuando haces un disco Esperas obviamente Hay canciones que nos gustan a nosotros Y creemos que le va a gustar a la gente Mucho Y cuando ya sacas el disco La gente se adueña de él Y la gente se está adueñando de 1987 Le está gustando a mucha gente Es una canción que habla de Plantea como la cuestión de la nostalgia De los días que no van a regresar ¿No? El pasado ese que tengas tú En tu recuerdo de esos grandes días O esos grandes años El mejor año de mi vida Ese concepto Pero también trataba de dar alerta O llamar al hecho de que Estos días que estamos viviendo hoy Son esos días que en el futuro Van a ser los grandes días Entonces hay que disfrutar la vida O sea, hay que vivir el momento intensamente Un mensaje muy bueno, ¿no? Que esperemos no entenderlo en el 2027 Exactamente Capaz, ¿no? Pero además en la parte de sonido ¿Tiene ahí una mezclita algo Que escuchamos ochentero? Por supuesto Todo el disco trae Trae estas referencias a los ochentas Y es una de las como Autocensuras que nos hacíamos Porque la música de los ochentas Aunque la vivimos Y la escuchamos mucho No necesariamente era lo que más nos gustaba Como rockeros Pero ya retomando Y reescuchando esa música Nos damos cuenta De que eran grandes canciones Y que había unas texturas Muy particulares En toda esa música Entonces las ocupamos Y las plasmamos en el disco A mí me suena a vaselina gris Y me suena a footloose No, definitivamente te lleva Te lleva completamente Ahora, si pudiéramos tener una máquina del tiempo Y pudieran viajar a los ochentas Y traerse un objeto ¿Qué se traerían? Había un juguete Bueno, los voy a llevar un poquito lejos Pero había un juguete que era rojo Y te ayudaba como a aprender A escribir en inglés Se llamaba Speak and Spell Y es el que usaba E.T. Para comunicarse con su planeta ¿Tenía un tenedor? No, tenía un tecladito amarillo Era rojo Tenía un tecladito amarillo Y una pantalla verdecita Ese juguete Los chavos deben decir ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Quién es E.T.? ¿Quién era E.T.? ¿Quién era E.T.? ¿Qué es eso? Veníamos hablando de extraterrestres además Mira, a propósito Lu, ¿qué te traerías? Me quedé en la historia de Danel Ya no pensé Déjame pensar rapidísimo ¿Un walkie-talkie? Un Walkman No, pero es que ya El Atari El Atari El Atari 1600 O 2600 No me acuerdo Una época muy bonita Sin duda Y que bueno Pues mucha gente podrá Volver a contactarse un poquito Y a revivirla A través de esta producción Platíquenme de los demás temas ¿Qué más encontramos? ¿A quién le cantan? Pues creo que en 1986 87 es probablemente Lo más alegre que hay Hablando un poquito De la nostalgia Pero con ese espíritu Tal vez más alegre Hay otros temas Como Cisne Negro Ya nos platicó Lu Hay otro tema Que se llama Ejército de hormigas Que básicamente plantea Un personaje Que está narrando la historia Y en su cabeza Está tal vez Liberándose de eso Que lo oprime O esa persona Que lo está molestando Igual Realmente es un chavo En la escuela Al que le hacen bullying Y en su cabeza Pues es como su especie Un poquito de venganza O liberación Pero al final de cuentas Es solo en su cabeza Tiene que seguir sufriendo El proceso en la escuela ¿Qué tal con el título Borregos en la niebla? ¿Quiénes son los borregos Que están en la niebla? Somos nosotros En el momento social En que nos encontramos No solo México Todo el mundo Vive esta Hiperinformación Con las redes sociales Y entonces somos vulnerables A ser Manipulados también Entonces Ahí está Borregos en la niebla Somos nosotros Más o menos Lo que percibí O lo que pensé Yo cuando leí Fue justamente En esta sociedad Que bueno Antes teledirigida Pero ahora Completamente Ciberperdida ¿Va por ahí? Exacto El potencial Que tenemos Como masas De impactar Sobre nuestro entorno Local Y también internacional Pero también La facilidad Con la que nos pueden manipular Porque tenemos Más información Pero seguimos Sin saber la verdad Es difícil saber Que es realmente Lo que está sucediendo En el mundo Y ese potencial Que tenemos Puede ser Aprovechado por un líder Porque hay también Una falta Yo siento como de líderes Así de verdad Pero si llega un líder Por ahí Una persona Que pueda Conectar con estas masas A través de estas redes sociales Pues nos puede llevar A cosas maravillosas O a cosas terribles Me recordaron Esta frase Y esta teoría Que dice Que tanta información Causa desinformación Yo creo que en ese momento Nos encontramos Ay se nos termina el tiempo ¿Qué le dicen a la gente A su público? Pues recordarles Que vamos a estar El 30 de septiembre En el Teatro Diana Pronto sabrán Donde conseguir los boletos Estamos en redes sociales Como La Gusana Siega Todo junto En Twitter Instagram Facebook Y Youtube Ya pueden escuchar El nuevo disco Borregos en la Niebla Y bueno Pues les agradecemos Su apoyo Y nos vemos El 30 de septiembre Gracias Muchísimas gracias Saludos Y gracias Daniel También nos van a castigar Hasta el 30 de septiembre No esperamos regresar antes Porque vamos a venir A vender el disco físico Pero de mano en mano Bueno pues aquí los esperamos Y me voy a despedir 30 segundos antes Para que disfruten Del tema Así que muchas gracias Mañana regresamos En punto de las 3 de la tarde Esto fue el Club Trend Y yo Angelina Becerra Buenas tardes Lo digo secreto Es un reflejo desigual Que no se va ¡Suscríbete al canal!